¡Hola Crack! Bienvenidos a Gol México. Quedaron definidas las semifinales de la Conca Champions 2024. América enfrentará a Pachuca, mientras que el único representante de la MLS, Columbus Crew, se medirá a los rayados de Monterrey. Tigres, uno de los favoritos al título, sucumbió ante Columbus Crew en una tanda de penaltis por 4-3 luego de un empate global de 2-2. El conjunto estadounidense buscará dar la sorpresa y colocarse a la final. Por su parte, América no tuvo piedad del New England y lo goleó por 5-2 en el Estadio Azteca, sellando un marcador global de 9-2. Las Águilas, con un plantel plagado de estrellas, son firmes candidatos al título. Pachuca, con un contundente 7-1 en el global, eliminó al herediano de Costa Rica. Los tuzos dirigidos por Guillermo Almada buscarán repetir la hazaña de 2022 y coronarse campeones de la Conca Champions. Por último, Monterrey, con un global de 5-2, eliminó al Inter de Miami de Lionel Messi. Crack, a continuación, periodistas ticos mencionan que México está años luz de Europa y de la Comebol. Bueno, amigos, escuchemos. Y entender que acá el fútbol mexicano lo respetamos, sabemos que somos inferiores al fútbol mexicano, pero nos toca analizar al herediano. Igual. Y entendemos que Pachuca era totalmente inferior. Perdona, somos inferiores, pero también decimos la realidad. O sea, que México está años luz de Europa, que México está años luz de Comebol. O sea, y si les molesta que digamos eso, qué pena, pero es la realidad. A cómo exponemos nuestra realidad y decimos que sí, nos humillan 7x1, eliminan a esa prisa, eliminan a la Liga Deportiva de la Valencia, hasta el mismo herediano de esta forma, también ustedes están años, pero años luz del fútbol élite, que es el futuro americano y Europa. Muchísimo. ¿Cuánta diferencia? Muchísimo y se ven los mundiales, se ven los mundiales, se ven en las competencias internacionales. Yo creo que también tienen que ser aterrizaditos los mexicanos y ubicarse de que tampoco se crean tanto. Sí, pero imagínate vos, vamos a hacer el paréntesis para terminar, imagínate vos tener la infraestructura que tenés, Mar, la cantidad de plata y de esta... Ayer el Estado de Monterrey. Sí, el Estado de Monterrey. ¿Vieron el fondo? Nada, nada, es extraordinario. Ahora, imagínate, con todo el poderío económico que tenés como para manejar, de las fuerzas básicas hasta primera, podés producir jugadores de élite, cuando quieras y como quieras. La tienen, son cuántas veces nosotros, 25 veces lo que es nuestro país, tienen mucha cantidad de personas. Pero, pero después cuando se van a enfrentar, a la hora de los rivales de verdad, por el top 10 o el top 15, no compiten. Y es el tema, pero bueno, nada. Así pasa. En CONCACAP son las más grandes. Crack, las semifinales de la CONCACAMPIONS 2024 se jugarán a ida y vuelta, del 23 al 25 de abril partidos de ida y del 30 de abril al 2 de mayo partidos de vuelta. La gran final se disputará a partido único, el 2 de junio, sin duda, se esperan duelos electrizantes y llenos de emociones. Crack, podrán los equipos mexicanos hacerse con el título o la MLS dará la campanada. Coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal Gol México. Hasta la próxima.